El promover actividades masivas o asistir a diferentes lugares de recreación es un suicidio. Ante la pandemia del COVID, afirma Luis Fley, miembro de la Fuerza Democrática Nicaragüense. El gobierno promueve estas actividades con tal de mantener la economía a flote, que la gente participe, compre, pero es una irresponsabilidad. Está promoviendo un genocidio a la población y suicidio también, porque la gente va allí irresponsablemente porque es fanática. La gente sandinista, orteguista es fanática. Hay un 10% de la población de Nicaragua que si Daniel Ortega le dice, láncese de ese edificio, lo hacen, porque hay un fanatismo. Tal vez porque le regalaron algo, porque se siente agradecido, pero es una irresponsabilidad. Y así como van las cosas, la pandemia en Nicaragua se va a prolongar por varios años. Porque, por otro lado, estamos los ciudadanos responsables que usamos mascarillas, mantenemos la distancia y estamos buscando la manera de que el virus no se propague mientras el gobierno promueve la propagación del virus. Fley agrega que debe de haber conciencia de la población ante dicha pandemia. Que hay que ser responsables, no hay que bajar la guardia, que digan que ya se redujo. No, eso no es verdad. Ya vemos que está volviendo a resurgir la pandemia y los contagios, porque han participado en eventos masivos, en partidos de béisbol, en fiestas patronales en los pueblos, y eso no lleva a nada, eso tenemos que actuar los ciudadanos responsablemente. Noticias 12, Darlene Tellez.